Música Amigos sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a enseñar a como quitar este reporte en este caso por deuda es decir por falta de pago de este dispositivo Samsung A53 5G primero mi gente vamos a hacerlo con nuestra herramienta ya sea un lock tool o chimera que son de pago en este caso yo utilizo siempre herramienta chimera mi gente cuando este bloqueo te sale en la pantalla no te va a dejar hacer nada y es que tienes que si o si resetear el dispositivo en este caso voy a hacer yo un factory reset para que el equipo vamos a verlo por aquí lo voy a apagar mi gente y lo voy a hacer un factory reset listo para que? para que el dispositivo se me deje configurar en este caso, listo vamos a hacer un factory reset bueno en este caso se nos apaga o vamos a tratar de encenderlo no hay problema para hacer este método va a ser raíz ya que métodos ya listo los métodos anteriores ya no funcionan mi gente que hacíamos bypass con quickchocut maker doy whip data factor reset restableciendo de fábrica en este caso mi gente vamos a dar en reboot system no mientras el equipo se formate voy a conectar mi herramienta de chimera tool para hacer el proceso listo vamos por aquí mi gente hay otra forma también pero vamos a probarlo este método ya que este método funciona al 100% vamos a abrir nuestra herramienta de chimera tool listo entonces el dispositivo ahí está haciendo ese reset ya está iniciando y lo que vamos a hacer es muy rápido mi gente y un proceso bastante bueno entonces vamos a ir acá llamada de emergencia y vamos a marcar el siguiente comando asterisco numeral 0 asterisco numeral listo vamos a ver ahí listo ahí tiene que salirnos el menú de test mod vamos a conectar el dispositivo obviamente la herramienta te va a reconocer correctamente cuando tú estás haciendo las cosas bien como tú puedes ver ahí no hay problema entonces vamos a acá vamos a ir a la opción donde dice enable ADB que yo lo di justo y vamos a esperar mi gente que se nos permita depuración ahí nos dice que debe estar marcado el menú de test mod o emergencia cal le damos a que sí y vamos a esperar listo vamos a esperar mi gente listo como ustedes pueden ver automáticamente ya lo nos lo habilitó la pestaña de depuración lo vamos a permitir y listo mi gente una vez hayamos hecho ese proceso ese paso es decir lo vamos a dar en hide y acá nuevamente nos va a cargar las funciones del dispositivo pero ya más funciones en este caso nos carga la opción de chanje csc que es muy importante gente hay herramientas freque ustedes lo pueden hacer herramientas gratis que hay también que también te permiten cambiar esta csc del equipo entonces lo vamos a dar en chanje csc y acá en este caso nos dice peru pet pet es el proveedor viene a ser claro entonces yo voy a colocar por aquí vamos a buscar que otros proveedores podemos cambiarlo bueno lo voy a poner por ejemplo de brasil cto y lo voy a dar en inicio acá nos va a pedir depuración usb no hay problema lo vamos a tener que dar mi gente listo como ustedes pueden ver ahí se está haciendo el proceso correctamente en este caso es samsung a53 5g listo como ustedes pueden ver ya acá terminó el proceso y el equipo ya reinicio obviamente no me cambio y eso me sorprendió mucho o sea no me cambio ni el contorno de claro para eso tendríamos que flashear una rom pero si yo instalo quichocutmaker y chequeo el archivo que es sysdll ya no está entonces ya este equipo quedaría permanente entonces vamos a buscarle por ejemplo al fondo y ya no lo tenemos es decir que ya podemos conectar a wifi y no nos va a aparecer el bloqueo listo por ejemplo ahí yo lo tengo sin wifi ya quedaría con eso en muchos dispositivos hasta cuando tú lo enciendes se cambia todo pero en este caso no se nos ha cambiado solamente nos ha quitado esa opción del bloqueo de claro y nos ha quedado de forma permanente si ustedes quieren pueden utilizar esta herramienta de chimera toll que es de paga o también pueden utilizar un lock tool que también lo tenemos acá otra herramienta que pueden usar mi gente es samfrp tool que también nos permite hacer ese trabajo en este caso esta herramienta de samfrp tool es totalmente gratis yo les voy a mostrar que lo tengo una versión acá que me permite hacer ese tipo de trabajo listo entonces vamos a esperar si ustedes quieren para que asegurarse más pueden pasar una flash mi gente de otro país listo en este caso vamos acá donde dice adb y acá hay varias opciones entre ellas esta la opción de change ccc listo eso entonces sirve para quitar el bloqueo de claro mi gente ahí lo tienen esta es la opción de chance cgg listo entonces también pueden deshabilitar las actualizaciones y eso sería todo en cuanto al video nos vemos en un próximo video ya con esto quedaría el dispositivo ok mi gente nos vemos en un próximo video